Con la idea inicial que nos disparó este cambio, esta nueva forma de habitar los hogares, la integración, la integración de los espacios, decidimos que todo sea con transparencias. Y nosotros cuando tuvimos la planta de este espacio decidimos no dividirlo. Si bien da para dividir los espacios, dijimos bueno, estamos en el living pero también queremos saber qué pasa en el comedor y podemos observar qué está pasando en el dormitorio. Una forma de integrar los espacios. Está pensado para que viva acá una pareja joven o una pareja que se hizo después de una experiencia anterior. Repito, esa nueva forma de habitar los hogares, no tan convencional como era antes, con tantas habitaciones, sino más tipo love. En realidad love es muy antiguo pero sería como una nueva forma de habitar los nuevos hogares. En el dormitorio jugamos mucho con los colores naturales porque se integraba bastante con lo que es el living y el comedor. Si bien nosotros pusimos una biblioteca para dividir, como decía antes, hay una transparencia que me permite que yo pueda saber lo que está sucediendo estando en el comedor. Entonces, para la parte del baño, que es una parte más privada, decidimos jugar con colores más oscuros, que nos marque esa diferencia entre el dormitorio y lo que es el baño y aplicar colores más intensos quizás y mármoles más oscuros. Y bajar un poco la iluminación también, que no sea una iluminación tan puntual que destaque diferentes cosas. En el baño hay solamente dos o tres materiales, a diferencia de, por ejemplo, no encontramos nada de textiles, no usamos esta vez el revestimiento entelado. Si usamos un revestimiento en el piso trabado con perfiles de aluminio y un tabique divisor de vidrio que me separa la parte de bañera de la parte de ducha. Este espacio estaba vinculado con el espacio de arriba, pero decidimos separarlo porque arriba hay otro estudio, pero ellos resolvieron eso con una rampa y nosotros preferimos anular la vista, no integrarla. Pero se podría integrar fácilmente. Hay un patiecito. El desafío fue interesante, trabajamos mucho en equipo con los chicos del estudio y con los diferentes colaboradores. Y nuestro primer desafío fue cómo aplicar los diferentes materiales de una forma no convencional. Y la verdad es que lo llevamos bien, funcionó bastante bien y nos dio un resultado que nos sorprendió. Creo que lo vamos a seguir aplicando en nuestras diferentes obras a futuro.